¿Qué falta le hacía de que les cayera un poco de agua? No ha sido mucha, han sido dos o tres horitas, pero bueno, les ha venido muy bien. Mirad qué bonito que está, el tallito este del Sedum Pendence, que puse aquí en la jarrita. Esa gotita, son las ocho de la mañana. No ha llovido, ha llovido esta noche, pero ha sido un agua, bueno, muy flojita. ¿Cómo están estas? Las plantas las necesitaban ya. Necesitaban esa agua, aunque no ha sido mucha, mucha, pero lo suficiente para lavarla y mojar su tierra. Mirad cómo está. Están todas agradecidas, de verdad que lo necesitaban. No creo que siga lloviendo porque está para salir el sol. Están preciosas, ¿eh? Todas, todas están... Cuando les cae el agua de la lluvia, las plantitas se limpian sus hojas. Las plantas, los árboles, las palmeras, todo necesitan agua. Y es la manera que tienen de limpiarse, de limpiar sus hojas. Mirad qué maravilla. Mirad qué maravilla. Qué bien le sienta el agua a las plantas. El agüita de lluvia. Mirad qué bonitas que están. Ya están empezando a florecer, a sacar sus varitas florales. Esta es el grato petalum paraguayense. Mirad qué colores tiene más bonitas. Yo no les quito el agua que tienen las hojitas porque, bueno, pues ahora no le da el sol. Mirad la floración. Están preciosas. Y eso que el agua no ha sido mucha. Las voy a limpiar un poco para quitarle un poco de sus hojas secas que tienen por aquí. Necesitaban ya agua. Aunque yo les pongo, pero no es igual. No es igual el agua que cae del cielo. Cuántos beneficios le da la lluvia a nuestras plantas. Y las mías las necesitaban ya mucho. Y ahora esos rayitos de sol. Qué bonitas que están. Le da alegría. Le da alegría. Mirad qué bonita. Le da alegría cuando reciben el agua. Yo no les quito el agua porque, como veis, son las once de la mañana y ya poco sol le va a dar. Ya está empezando también a salirle la varita floral. Aunque estamos en pleno invierno, pero han estado haciendo temperaturas altas. Oigan, mirad qué bonita para ver un poco de su nombre. Esta hasta está llena de agüita. Esta sí que la voy a quitar. Oigan. que bien le ha venido el agua y por aquí súper bonitas la floración de esta crásula multicaba tiene una floración de una hoja muy muy pequeñita todas estas las tengo aquí en la mesa esperando que si quiere llover un poquito más que creo que no según predicen ya no va a llover más a esta si le ha caído agua pero a esta no esta estaba en bajo techo y como han caído ha llovido en la madrugada pues no he podido recoger agua aquí está mirada está sequita sequita así que le voy poniendo yo pero no es igual que la agüita de lluvia esta tampoco las he bajado ahora esta mañana por si acaso lloviera un poquito más pero creo que va a ser imposible mira que colores tienen tan bonitos bonitos mirad el triciclo qué bonito que está está lleno de agua pesa un montón esta sí que le ha caído bastante ya esas de ahí también pero las que estaban aquí pues a esta no le ha caído nada yo siempre digo que el agua de la lluvia es una bendición para el planeta para el clima aquí llevábamos muchísimos meses muchos sin llover y habrá llovido esta noche no sé tres, cuatro horas pero muy muy leve no ha sido nada exagerado pero lo bien que le ha venido a ellas a ellas y a nosotros debería de seguir lloviendo todavía un poquito más ojalá siguiera lloviendo nos vemos amigas esperando que llueva un poquito más aunque me va a parecer que no nos vemos adiós a esta preciosidad ni se le nota que ha caído agua ni se le nota no 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 no